Hola, ¿qué pasa? ¡Venga, vamos! Buenas, soy Alejandro Ronda, estamos en el bar ibérico y os voy a cocinar hoy un bacalao con escalivada, especialidad de la casa. Primer paso, vamos a poner las verduras al horno, las ponemos en la fuente, lo vamos a meter al horno unos 40 minutos a 160 grados. No necesita alinearse con nada, simplemente al horno, ni aceite, ni sal, ni nada. Bueno, ahora vamos a aprovechar a cocer la patata mientras se cocina la verdura en el horno y aprovecharemos también a freír el bacalao. Vamos a ponerle sal al agua y introducimos ya la patata. Vamos a aprovechar a harinar el bacalao para ponerlo a freír. Ese bacalao a punto de sal, entonces no necesita ni sal ni pimienta, simplemente harinarlo. Ahora vamos a aprovechar a poner el aceite a calentar para ir friendo el bacalao. Tenemos que poner una cantidad abundante de aceite para poder freír todo el bacalao de forma uniforme. Ahora vamos a introducir el bacalao en la sartén con el aceite que creemos que estará en su punto, sí. Ahí, haciendo chop-chop el bacalao. Ha quedado la piel crujiente, crujiente al darle la vuelta. Ahí sabemos que ha quedado al punto de cocción. Y volvemos a mover con mucho cuidado para que no se pegue en la sartén, ya que ser al fuego lento requiere mucho cuidado. Acabo de apagar el bacalao y en vez de retirarlo lo vamos a dejar en el aceite para que se mantenga a su temperatura caliente y al mismo tiempo quede muy, muy jugoso. Vale, la verdura ya ha terminado. Entonces la vamos a sacar del horno para que se enfríe y poder pelarla y trocearla para preparar la escalivada. Con mucho cuidado de no quemarnos porque está muy caliente. Ahora ya está frío, entonces vamos a aprovechar a pelar los pimientos, la cebolla y la berenjena que son los que componen la escalivada. Siempre con mucho cuidado de no dejar pellejos en los ingredientes. Ahora vamos a hacer lo mismo con la berenjena y con la cebolla, pero con mucho cuidado de no pincharnos con la cabeza, que tiene espinas, como si tiráramos de la piel. Vamos tirando con mucho cuidado y separando la carne de la piel. Vamos pelando también la cebolla. Está con las pieles un poquito más duras y hay que utilizar el cuchillo. Luego ya el resto se puede hacer con la mano. Vamos a pelar los ajos y a picarlos para el acompañamiento de la escalivada, que se tiene que quedar reposando un ratito con el ajo y el aceite de oliva. Bueno, como estamos en la tele, habrá que hacer una vaciladilla, entonces vamos a picar un poco de ajo, mirando la cámara. Ahora vamos a ir troceando la verdura para ponerla en la fuente con el ajo, el aceite de oliva y una pizca de sal. Vamos haciendo con todos los ingredientes tiras. Una vez troceada la verdura, la vamos a cubrir con aceite, ajo y sal. Seguimos con la berencena. Por último, nos fijamos bien en la cebolla, que si se ha quedado alguna capita un poquito más dura, quitarla para que no nos moleste y no se nos quede amarga la cebolla. Ya tenemos toda la verdura troceada y vamos a terminar poniéndole una pizquita de sal, el ajo, no importa si está un poquito más gordo o más fino, porque su función es dar sabor. Por último, lo cubrimos de aceite. Ahí, perfecto. Ahora vamos a sacar ya las patatas de la olla, está apagada y la patata reposada la vamos a sacar, trocear como acompañamiento del bacalao. En el plato la pondremos con piel incluido porque me gusta. La verdad. Se podría pelar, pero la vamos a poner con piel porque me gusta más el plato. Troceamos la patata, la vamos a utilizar como base de la escalivada y del bacalao, que va a ser su guarnición. No importa que quede algún hueco porque, bueno, al fin y al cabo, simplemente la guarnición y como es guarnición hay que comerla. Así que no hace falta que quede total y absolutamente igual. y una vez que tenemos toda la base cubierta iremos a poner el bacalao. listo. Muy bien. Ahora con mucho cuidado vamos a sacar los lomos del aceite y lo vamos a poner en su fuente. Lleva reposado una hora en aceite. Entonces va a quedar muy, muy, muy jugosito. Y ya se ve simplemente solo con la textura lo blandito y lo tierno que está. Le pondremos un poquito del aceite donde se ha cocido el bacalao para que suelte todo el sabor a la patata. Muy bien. Ahora, por último, le vamos a poner la escalivada por encima para que coja el bacalao y la patata todo el sabor de la escalivada y lo meteremos al horno diez minutos. Como es en plan casero no voy a utilizar ni pinzas ni guantes o las manitas que es como mejor queda. Importante, sobre todo, poner la escalivada por encima del bacalao para que coja bien de sabor. Ponemos también un poquito alrededor para que también coja sabor la patata. pero lo más importante de todo es el bacalao. Va a quedar un platito espectacular. Ahora, vamos a introducirlo al horno unos diez minutitos a 160 grados para que todo coja temperatura y sabor. Ahí está. ¡Delicious! Ya han pasado los diez minutos y vamos a sacar el bacalao terminado del horno. Importante no quemarse. Vamos a poner una ondejita y este bacalao está listo para comer. Y como esto es una ocasión única, vamos a aprovechar a degustar el equipo de IBE3 y yo mismo un plato espectacular. ¿Queréis probarlo? Pues tendréis que venir al Ibérico a probarlo. Buenísimo. Patata, ajo, cebolla, pimiento rojo, berenjena, ajo, sal, aceite y harina. Tendría que abrir a más despacio. No, pero si no lo voy a utilizar. ¡Ah! ¡Cabueles! ¡Pero bueno! Este es para mí, para cuando me pases una copia. Te pasará la copia del momento. Pero bueno, que también es el que se nos centraba. Ah. Apro. Vamos a comer. Bueno, bueno. Aquí estamos. Mira este, mira este, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué monoso jugo! ¡Qué montón de comida que hay ahí! Yo diría, esta está desenfocada. Voy por lo de la punchada, ¿qué tal? Se lo das a cámara, todo ese rollo, ¿sabes? ¿Qué tal? Y... y... Y...